Sobre cómo ser un genio y tener la mente jodida, y nos referimos a ti Aronofsky, de eso hablaremos aquí, en El Rincón Cine. Madre es escrita y dirigida por Darren Aronofsky, quien hiciera El Cisne Negro. Los papeles de mayor peso son interpretados por Jennifer Lawrence y Javier Bardem. Es una producción de Estados Unidos del 2017, a la que le doy una calificación de 5 estrellas. Esto es terror de verdad. Existen películas sublimes, no como un adjetivo para ovacionar ni aplaudir a una obra, sino porque su contenido es muy grande. Películas sublimes bajo este concepto serían 2001 Odise en el Espacio o recientemente El Árbol de la Vida. Ambas películas hacen un recorrido por la historia y evolución del hombre y la vida, haciéndolo semejante al universo, llevando a sus personajes a experiencias divinas y cósmicas. Madre, nuevo filme de Darren Aronofsky, entra en este grupo selecto, de introsprección al paso del humano y su existencia. El cómo es ingenioso, pero no se puede comentar. Sería injusto para quien todavía no experimenta la película y definitivamente se debe experimentar. La mayoría de sinopsis describen la trama como una pareja sin nombre, madre interpretada por Jennifer Lawrence y él interpretado por Javier Bardem. La primera da como prioridad el mantenimiento y las labores de la casa. El segundo sufre una crisis creativa para escribir su siguiente libro. Una noche reciben la visita de un hombre desconocido para la pareja e inexplicablemente él lo deja pasar y le procura comodidades, a pesar de lo inconforme que esté madre por los inconvenientes de este huésped. Lo que prosigue son sucesos progresivos, que no se mantienen en un estilo o forma. Madre presencia una transgiversación de su espacio y uno como espectador en la primera vez que se ve el filme está en la misma perspectiva desorientadora. Es un trabajo de cámara en mano continuamente moviéndose desde atrás de madre, aparentando su mirada y captando su reacción. Esos tres tipos de toma nos remontan a la dinámica que Aronofsky había utilizado en El Luchador y en El Cisne Negro, para de manera histérica y tal cual una turbulencia mostrar el deceso de compostura y psicología de sus personajes. El cineasta es experto en ponernos en mundos turbios, donde lo surreal y lo tangible se vuelven difusos. Incluso pareciera que en esta línea de su filmografía, de los trabajos macabros, el cineasta buscará superar el nivel de oscuridad y repulsión con cada nueva incursión. Madre logra el contenido, lo que comienza siendo un juego de hostilidad y descortesía. Así empiezan grandes filmes de terror antes de pasar a sus escenas más perturbadoras. Además, pensemos en Funny Games o El Bebé de Rosemary, termina volviéndose una imaginería agresiva y violenta. El filme tiene un crecimiento veloz en sus partes más dramáticas. Ni siquiera da tiempo de hacer una introspección de cómo llegaremos a lugares a los que madre está, o cómo todos los objetos y personajes entran a cuadro. La estructura del filme es un caos bellamente armado por todo un aparato técnico premeditado, ya sea el montaje de su ritmo y pautas, la fotografía con seguimiento visceral y un grano reventado que da mayor textura a la madera de la casa. Escenario que adquiere mayor vida con los sonidos que emite y acentúa el sonido que no nos satura de música. Todo lo contrario, temas musicales son escasos, casi inexistentes. Justo en una época donde el cine de horror, a menos el más corriente, consiste en exaltar el volumen para hacer brincar de momento al espectador, en lugar de hacer la apuesta de madre, de crear situaciones abrasivas y desubicar al espectador. El juego de espacio-tiempo que hacía Berman, donde el transcurso del estreno de la obra de Regan ocurría en tiempo real, al no haber corte de cámara y un solo escenario que eran las trasbambalinas del teatro, es un recurso que madre retoma. Pero ahora el escenario es la casa donde viven los personajes. Lo que sucede allí no es un evento que salga de las paredes. Eso es a gran escala y contiene una alegoría gigante. De todo lo que sucede, caben varias lecturas, e incluso estas se pueden mezclar. Uno puede relacionarlo con los temas que Aronofsky toca en películas pasadas, como El extremo oscuro de la creatividad y la Biblia, y con otros aspectos como la ecología, noticias actuales, una crítica hacia los cultos y el fanatismo, el sexismo y feminismo, y demás significados que se le encuentren con nuevas revisiones. Toda esta carga significativa no le hace falta nada más al cine de terror, le hace falta al cine en general. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!